Hola, hola, saludándoles desde las instalaciones de Magnética en el 107.1 de FM y transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Bienvenidos a Coposite Radio como cada miércoles, programa del Consejo Potosí de Ciencia y Tecnología. Yo les saludo a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposite, su servidor Edgar Jiménez, y sígase cuidando, por favor. Sonará trillado, yo lo sé, pero el COVID llegó para quedarse, y mientras no exista una cura que la ciencia ya dé como válida, pues tome todos los cuidados por usted y por los suyos. Ya lo sabe, si sale, cuídese mucho, por favor. El día de hoy tendremos algo que la verdad creo no habíamos abordado a detalle con la profundidad que se debe aquí en Coposite Radio, sobre el contexto de la pandemia y ante que el periodo que correspondió al ciclo escolar durante dos mil veinte, pues bueno, ya lo sabe usted y muchos lo lo han padecido, lo hemos padecido, los padres, pero más en especial las mamás, las madres de familia o quienes están a cargo ahí de los pequeños en casa, sobre todo, se convirtieron en el pilar para la continuidad de los estudios, digo, fue un gran reto, ha sido en cambios dramáticos, este, ha habido tropiezos, ha habido aciertos, pero ha sido un gran esfuerzo que muchos y sobre todo también los docentes han hecho para adecuarse a esta dinámica a distancia, tal cual en un momento lo platicamos con el maestro Raúl Gamboa de la Universidad Pedagógica. Y para ello, el día de hoy hablaremos de otro tema que es de suma, de suma relevancia, hablaremos con la psicóloga Laura Carrillo Medina y en el programa del día de hoy, bueno, lo hemos resumido así tal cual, crianza respetuosa en tiempos de COVID. Más allá de haber visto cómo se enfrentaban los retos en el apartado educativo, pues los retos en el apartado de convivencia padres e hijos, porque también, aparte de que estamos en una alerta de género que se ha mencionado durante mucho, mucho tiempo ya, en que puede haber violencia intrafamiliar pues hacia la mujer, hacia la hija, pues también esta relación, esta responsabilidad que tenemos de ser los formadores de nuestros hijos. Así que hoy sabremos todo lo que como padres tenemos que poner mucha atención, por lo menos en este contexto de la pandemia, porque es un tema muy muy extenso, muy profundo, y para no generar ambientes negativos en casa sin perder obviamente el control de la formación en casa, porque no se trata con tal de consentirte, ya te vas a calmar, pues también hay que establecer límites, pero ya lo estaríamos hablando con nuestro especialista del día de hoy. Le recuerdo que nos puede escuchar vía internet en www.magneticafm.com, llámenos, estamos completamente en vivo, teléfonos 441-2883-84, escriban a través del Facebook, saludo a todos los que nos están viendo a través de Magnetic FM, XHA, WD, 107.1 MHz, a través del Facebook Live, Juvenilmente Clásica, ya lo sabe, como siempre saludo a todos los que nos escuchan en Dolores Hidalgo, Guanajuato, la cuna de la independencia, un fuerte abrazo a todos por allá, que la situación pues de violencia que se ha ensombrecido durante las últimas semanas, pues esté en mejoría y que de verdad no hay nada como un ambiente de paz social, es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, y bueno, ya le venía platicando de la charla del día de hoy, solo le quiero contextualizar, pues nuestra invitada es psicóloga por la Universidad de las Américas de Puebla, es especialista en primeros auxilios psicológicos por la Universidad de Barcelona, está certificada como Professional Mother, fundadora de Vive Disciplina Potosina, positiva, y ha capacitado a más de mil familias en liderazgo horizontal basado en psicología atleriana. Así que sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a Laura Carrillo. Laura, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto de estar aquí en tu programa, Edgar, y encantada de poder estar aquí compartiendo esto que tanto me gusta y me apasiona, y que además le encuentro mucha utilidad en estos tiempos. Sobre todo, y que bueno, yo creo que es aplicable en todo momento, y bueno, mi querida Laura, yo quisiera también, como dicen, arrancar desde las bases, siempre tenemos que arrancar para homogenizar, como dicen términos, porque luego cada quien, pues cada mente, ¿no? Y ustedes como psicólogos son especialistas en esa parte de cada mente, es un territorio, un mapa completamente distinto. Yo quisiera partir desde lo fundamental, ¿qué entendemos como crianza? ¿Qué es crianza, Laura? Sí, crianza creo que es un término que actualmente se está utilizando mucho más, y lo entendemos como ese periodo en el cual los padres somos fundamentales en la educación de los hijos. Que bueno, finalmente los padres siempre vamos a estar preocupados y ocupados en que nuestros hijos estén bien. Sin embargo, la crianza va más en esta parte en la que nosotros somos como esa base segura, o somos también de quienes se depende principalmente para la sobrevivencia de un ser humano, ¿sí? Perfecto. Y bueno, es así como lo podemos definir, y básicamente se resume en la educación, cómo educamos nosotros a nuestros hijos. Claro, y que es fundamental porque luego yo escucho de repente por ahí que es que hay que hacer amigos de los hijos, he escuchado otras corrientes que dicen, es que no eres amigo de tus hijos porque eres responsable de la crianza, y que bueno, en ese sentido también estamos viviendo una época, Laura, aparte de que pues bueno, tiene mucha entropía, es decir, son muchos cambios, el devenir pues bueno, es muy acelerado. ¿Ha tenido modificaciones este proceso de crianza ante que estamos viviendo, pues bueno, ante que se amplió el tiempo de vida, y que tenemos la gran fortuna de que la gente vive más tiempo, pues estamos hablando que estamos conviviendo ya cuatro generaciones, algunas veces más, en este entorno de convivencia, ¿ha habido modificación con el paso de las décadas el fenómeno de la crianza, o se ha mantenido igual? Sí ha cambiado, porque como sistema social, la cuestión económica y la cuestión de responsabilidad con respecto al mundo en el trabajo, ha tenido una presencia distinta la mujer, y con anterioridad pues entendía que el hombre cumplía con una función proveedora, y que la mujer cumplía con la crianza, que era básicamente, ¿no? Todo lo que se podía decir en términos socioemocionales prácticamente estaban adjudicados únicamente a la madre, incluso hasta la parte de la educación académica, si nos vamos como mucho más atrás, ¿no? Claro. Estaba muy arraigado que cada uno cumplía una función. Estos roles siguen estando presentes, sin embargo, han tenido algunas modificaciones. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que para poder mantener el estatus económico, social y poder sobrevivir, de pronto es necesario que no solamente papá trabaje, sino que también mamá salga a trabajar, o que trabaje desde casa, pero que finalmente se requiere hacer una aportación económica de ambas partes. Y eso ha venido a modificar también la estructura social. Los niños ya no ven lo mismo que se veía cuando fueron educados nuestros abuelos, por ejemplo. Y eso, como al final mucho de lo que nosotros aprendemos surge de manera natural a partir del ejemplo que nosotros recibimos, lo que nosotros observamos, eso va modificando nuestra manera de interpretar la vida y, por lo tanto, nuestros comportamientos para cuando a nosotros nos corresponde ya ser esos adultos. Exactamente. Que eso lleva a una correlación directa a que, pues, obviamente, como fuimos criados o como no fuimos criados, es la forma en la que muchas veces se refleja la forma en la que tratamos, pues, de guiar a nuestros hijos, ¿no? Es correcto. Finalmente dicen que nadie te enseña cómo ser padres, sin embargo, todos sí tuvimos escuela para ser padres y la escuela que recibimos, la primera que tuvimos fue siendo hijos. Desde ahí nosotros comenzamos a crear como de manera muy asertiva, a veces a lo mejor no con las mejores decisiones, pero finalmente todos como seres humanos tenemos la posibilidad y la libertad de tomar nuestras propias decisiones de acuerdo a las experiencias. Y con ello podemos poner el ejemplo de si tú tienes otro hermano o quizá son tres hermanos con los que tú creciste o la cantidad de hermanos que hayas tenido la oportunidad de convivir, te puedes dar cuenta cómo es que cada uno de los hermanos es distinto, aunque hayan estado influenciados por las mismas experiencias. Al final, cada uno de nosotros tenemos un poder creativo, un poder creador. Es como imaginar que somos nosotros el artista, pero también el producto de nuestra propia vida. Nosotros la vamos detallando y la vamos formando. Anteriormente nos decían, tú eres el arquitecto de tu propia vida, tal cual. Tú, pero aquí no nada más el arquitecto, aquí también eres el maestro, el albañil y vas y consigues también de alguna manera hasta los insumos y todo lo que vas a necesitar para para crear, crearte a ti mismo, ¿sí? De acuerdo a las diferentes etapas. De pronto no tenemos los mismos recursos cuando somos niños a cuando somos adolescentes o ahora que somos adultos. Exactamente. Y qué bueno. Obviamente la cuestión muy, muy permeada del uso de las tecnologías pues ha modificado hasta esa relación. Ahora, yo también quisiera entrar en una parte, mi crea Laura, que me ha llamado poderosamente la atención porque obviamente se dice que, bueno, hay una correlación directa entre la edad en la que uno es padre y la forma en la que criamos a nuestros hijos. Y digo, con toda honestidad me ha tocado ver padres, con toda honestidad que quizá pues en teoría muy expertos o ya con cierto nivel de madurez y de alguna manera pues no saben cómo reaccionar con sus hijos. Y por el otro lado quizá me han tocado padres pues jóvenes que quizá como dicen se adelantaron y fueron papás pues a los veinte, a los diecinueve, dieciocho años y aún así presentan algunas cuestiones de madurez, ¿no? Entonces, ¿en qué medida impacta la cuestión de la edad al momento en que somos padres? Me parece a mí que el tema de la edad no es tan relevante como precisamente la manera en la que el ser humano de forma libre ha decidido sobrevivir o desarrollarse en la vida. Y a eso nosotros en la psicología atleriana le llamamos el estilo de vida, ¿sí? Esas conclusiones o decisiones que tomamos a lo largo de las experiencias que vivimos nos permiten acercarnos hacia una idea de lo que queremos nosotros ser. Como de manera genuina todos queremos ser nuestra mejor versión de nosotros mismos. Algunos desde un nivel más consciente, algunos otros desde un nivel inconsciente y eso es lo que va haciendo la diferencia. Por eso podemos encontrar que quizá una persona que llegó a su paternidad o a su maternidad a temprana edad, las experiencias de la vida le han hecho entender qué es lo que sí quiere de la vida y trabaja para ello. Y de pronto podríamos encontrar a personas con aparentemente una madurez en edad mayor que podríamos pensar que tienen un pensamiento mucho más elaborado y más conscientes y no 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 ocurre precisamente eso. Así que no 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 va a tener influencia real la la cuestión de la edad, la cuestión de la edad, sino más bien el trabajo personal en el que cada uno de nosotros conscientemente hemos empezado a construir nuestra propia historia. Excelentísimo y bueno mi querida Laura, vámonos, acompáñame a música rapidísimo y regresamos contigo, estamos con Laura Carrillo y vámonos rapidísimo, un corte, esto es un tema padrísimo de Jarabe de Palo con Grita, no se vaya. Gracias que nos sigue en Coposit Radio, estamos de vuelta y bueno aprovechito todos los que están empezando ahorita ya a la hora de la comida, a los que se están trasladando, tengan mucho cuidado, mantengan esa sana distancia en todo momento y todas las medidas que nos que nos han instruido pues las autoridades de salud. Quiero mandar un fuerte saludo a la doctora Oliva Torres que nos está escuchando, muchísimas gracias doctora y yo nada más le quiero recordar rapidísimo, continúa abierta la convocatoria dos mil veinte de becas CONACYT FIMBA, esta está dirigida a profesionales mexicanos que deseen realizar o estén realizando estudios de maestría y doctorado de tiempo completo en el extranjero relacionados con las bellas artes, recuerde cierra el veinticuatro de julio, también esté muy atento ahí en las redes sociales de Coposit, puede conocer las fechas de aplicación del examen TOEFL ITP en el Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí Capital y le recuerdo que continúa abierta, abierto el programa de facilitación de traslados internacionales para estudiantes, esto está dirigido que sin importar su nacionalidad o nivel educativo deben salir y regresar a su país de origen por motivos académicos y a sus familiares que deseen viajar o regresar de la actual ciudad de residencia de los estudiantes, importantísimo, esta está impulsada por la Organización Internacional para las Migraciones en México, la OIM, México, así que ya lo sabe y bueno, estamos platicando con Laura Carrillo y que tema importantísimo ahorita en la época de la pandemia, en la época del aislamiento, que ya estamos llegando luego a una curva o a un grado de tolerancia que pone a prueba nuestra capacidad mental, Laura, y bueno, yo también quisiera preguntarte en qué medida impacta y que pudiera sonar quizá muy obvia la respuesta, pero a veces no lo es precisamente por el carácter o el temple con el cual se esté forjando pues nuestro hijo, nuestra hija, ¿en qué medida impacta una relación positiva o negativa como pareja en la formación ya precisamente en este proceso de crianza? Pues los niños todo el tiempo nos están observando, así que de todo lo que nosotros podamos presentarles, pues ellos van a estar sacando sus propias conclusiones. Lo que es importante saber es que a veces a los papás nos preocupa mucho como darles el ambiente ideal, ¿no? No quiero que mi hijo se dé cuenta de que de pronto yo no estoy de acuerdo con las decisiones que toma mi marido, entonces aparento de que pues no hay ninguna dificultad. Sin embargo, eso le está quitando también la oportunidad a que los hijos aprendan a resolver conflictos, porque los conflictos son parte de la vida. Claro. Así que, ¿qué es lo que nosotros como pareja o en términos de adultos, qué es lo que tenemos que hacer? Presentarles a los niños cómo es la vida, tal cual. Ya. Sí, o sea, la forma en la que negociamos quizá con nuestra pareja algo en lo que no estemos completamente de acuerdo, pero que ellos vean hasta esas cuestiones de negociación que existan, ¿no? Sin tener que irnos a la parte, digamos, de los extremos. Es decir, una relación sumamente positiva le va a quitar el enfoque de cómo resolver conflictos. Y una relación excesivamente negativa le va a quitar la oportunidad de que los chicos también aprendan a tener esperanza. Ya. Y muchas veces creo en la inercia de los padres nos vamos o se van por el hecho de en la noche lo platicamos o vamos a salirnos para que no nos vean pelear. Y eso, pues, no le estamos dando la oportunidad de que vea el contexto real a los hijos, ¿verdad? O puede ser que sí lo hagan, pero que no se simule. O sea, yo puedo estar en desacuerdo y decir, ¿sabes qué? Este no es el momento para que lo hablemos, lo hablemos más tarde. Y entonces, ¿qué va a entender el chico? Pues se va a dar cuenta de que de pronto hay que darse un espacio especial, que hay que bajar un poco las emociones, porque finalmente también los niños van a estar en conflicto con nosotros. Ahorita nosotros podemos querer tener nuestro espacio personal y probablemente ellos, su nivel de energía es distinto y su demanda es otra. Entonces, de pronto no todo el tiempo estamos de acuerdo. Y saber que eso va a ocurrir y que yo tengo que primero aprender a contactar conmigo para estar disponible con los otros, es algo que me va a ayudar a que en mis relaciones futuras, o sea, en las presentes y en las futuras, pueda estarlas viviendo de una manera más saludable. Exacto, exacto. Y qué bueno, en este sentido, yo venía comentando de alguna forma el impacto de que, bueno, he escuchado algunas conferencias, webinars ahora, en las que dicen, pues, YouTube los está educando a nuestros hijos, o estamos permitiendo que estos tipos de canales o el mismo celular eduque a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo como padres, en decir, no ser consentidores y realmente medir este impacto que tienen ahora las tecnologías, el bombardeo de contenido de información que existe, que ven a través de plataformas, por muy infantiles que sean, pues también están muy bombardeados? ¿Cómo debemos de medir, más ahorita en esta época de vacaciones? Todavía, pues, de alguna manera de aislamiento, de cuarentena. ¿Cómo debemos de escalonar nosotros o de tratar de negociar esta cuestión de implantar estos límites y saber qué permitirles, qué no permitirles en el manejo de la tecnología, Laura? Pues, bueno, buscando siempre el punto medio, que es de pronto lo difícil, ¿no? Porque o crecimos en un ambiente en el que había autoritarismo o había permisividad o había el, digamos, el enfoque mixto, ¿no? Un papá un poco más autoritario y un papá un poco más dejando pasar para tratar como de amortiguar las exigencias que el otro padre da. Ahora, es importante que nosotros podamos reconocer que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de vivir la firmeza con amabilidad o ver de qué forma somos firmes y amables al mismo tiempo, dicho de otra manera. Y cuando nosotros somos conscientes de eso, entonces yo empiezo a considerar mis propias necesidades personales. O sea, ¿yo qué necesito para sentirme bien? Y de pronto me da la oportunidad también de mirar a los otros y entonces pensar en qué necesitan los otros para sentirse bien. Pero además de comprender que estamos en una circunstancia o en un espacio en el que también hay reglas, ¿sí? Claro. O que debería de haber algunas reglas importantes para tener una mejor convivencia. Cuando ya tenemos eso claro, entonces comenzamos a vivir más en el tema del respeto mutuo, que ese es finalmente el objetivo que tenemos. Para que nosotros podamos hacer que este universo o este mundo sobreviva a todo esto que está ocurriendo, pues necesitamos estar conscientes, conscientes de que yo ocupo un espacio y que también este espacio lo tengo que dejar mejor de como lo encontré. Claro. ¿Sí? Y eso me pone en sintonía. Eso le llamamos nosotros sentimiento de comunidad. Saber que yo sobrevivo gracias también al otro. Que yo solo no basto. O sea, porque así son las relaciones. Muchas veces cuando llegamos a una terapia, llegamos a la terapia porque estamos mal en nuestras relaciones. No llegamos porque, no sé, por algo que nada más aparentemente sea mío. No, es algo que me comunica al otro, que me hace sentir cuando estoy con el otro. ¿Sí? Ya. Y que, bueno, es importantísimo esa parte. Y algo que también quizá me gustaría detallar un poquito más, porque luego de repente dicen, bueno, quiero ser amable, pero llega un punto en que exaspere el hijo y luego seguimos manejando esos mismos patrones de conductismo, de que si haces hay sanción o si no, o si haces hay premio. A mí me queda muy tatuado y es algo nuevo que también estoy aprendiendo aquí contigo, es esta parte de firmeza con amabilidad. Vamos, yo ya en un escenario con un hijo, ¿en qué consistiría esta firmeza con amabilidad? Digo, quizá yo me arrancaría con decir, pues no le voy a levantar la voz en ese momento, pero vamos, ¿qué elementos yo debo de jugar en ese momento para mostrar que estoy trabajando con esa firmeza, pero con amabilidad? La firmeza es tener la claridad de lo que se necesita, lo que necesitas tú o lo que consideras que también es necesario para el otro y tener la claridad de comunicarlo. Desde, por ejemplo, pensemos ahorita que muchos de los problemas que hay en una casa es el desorden, ¿no? Hay alguien que es más ordenado que otros y de pronto eso comienza a generar una situación de relación. Entonces, si yo entiendo que para mí es importante el orden, tengo que aprender también a comunicarlo con esta firmeza de decir, es importante que el lugar quede recogido o limpio, ordenado. Y eso ya te da la seguridad. Ahora, la parte en la que trabajamos la amabilidad es en la que yo comprendo que no necesito juzgarlo o criticarlo para hacerle entender o comunicarle esto que para mí es importante. Muchas veces nosotros ocupamos las emociones, digo, de manera inconsciente, pero ya lo podemos reflexionar de para qué me siento yo de esta manera. Así es. Cuando nosotros nos preguntamos para qué grito, vamos a poder encontrar la respuesta para ser escuchado. ¿Y de qué otra manera puedo ser escuchado? Si yo me acerco y confirmo que la persona me está mirando a los ojos, probablemente va a ser mucho más efectivo que tener que gritar. Entonces, yo necesito como adulto comenzar a hacerme preguntas sobre, como decía Albert Einstein, hay ocasiones en las que estamos haciendo exactamente lo mismo, tratando de encontrar un resultado completamente distinto. Exacto. Exacto. Y que, bueno, en ese sentido es fundamental que nosotros también, pues, juguemos con ese sentido de tolerancia, más que de tolerancia, pues, bueno, el controlarnos, yo creo, porque sí he visto casos que hasta se generan cuestiones hasta de memes ya en la dinámica que hemos vivido durante todo este aislamiento en que los trastes se generan de manera espontánea y luego los cuartos o las casas están completamente tiradas y es cuenta de nunca acabar. Pero, bueno, estamos platicando con Laura Carrillo, especialista en temas de la familia y, bueno, es altamente especializada en estos temas. Quédese con nosotros. Vamos con otra rolota y continuamos con Laura platicando después del corte. Esto es The Red Bond con Come and Get Your Love. Volvemos. Entrando a la segunda parte de Coposit Radio. Gracias que nos escuche. Y, bueno, estamos platicando con la psicóloga Laura Medina Carrillo. Ella es fundadora de Vive Disciplina Positiva y ha capacitado a más de mil familias en liderazgo horizontal basado en psicología atleriana. Y, bueno, el tema de hoy, crianza respetuosa en tiempos de COVID. Importantísimo porque de seguro, de seguro, hay muchos papás y mamás y que hay momentos en los que les juro, yo me incluyo, pues tenemos que buscar las mejores formas de seguir con el proceso de crianza con nuestros hijos en esta dinámica que nos cambió. Y precisamente en ese entorno, Laura, yo quería preguntarte, bueno, pues, finalmente entrando a tema propiamente de COVID, niños todo el día en casa, home office, cero salidas, ¿cómo enfrentar los retos que estamos enfrentando ya al interior del hogar? Pues una de mis profesoras de la maestría nos decía que esto viene a representar como una especie de examen, ¿sí? De pronto a todos el COVID nos tomó por sorpresa, lo veíamos como lejano, y cuando ya lo vimos más cerca y que tuvimos que hacer modificaciones a nuestro, a lo que veníamos haciendo habitualmente, pues nos dimos cuenta de qué manera necesitamos trabajar más, ¿no? A lo mejor para algunos ha sido en que no se sienten reconocidos emocionalmente, para algunos otros ha sido que no sienten que las tareas del hogar están repartidas de manera equitativa. Para algunos otros pudiera ser que de pronto se les sumaron muchas responsabilidades y que desde ahí se sienten abrumados y eso, pues, nos puede estar indicando que podemos y que necesitamos trabajar más en nuestra relación, en la manera en la que nos comunicamos, en la manera en la que hacemos contar lo que para nosotros es importante. Así que sí, definitivamente hemos visto cambios de comportamientos, más ahorita que ya muchas familias llevamos más de tres meses guardaditos en casa. Así es, así, y que en ese sentido, pues, bueno, no habituados a estar así, quizá el niño, los niños, pues, quizá no tienen esa misma sensibilidad de decir, oye, es que no podemos ir, pues, aquellos que tengan la fortuna, no podemos ir a la playa o no podemos ir al parque cuando ya estás de vacaciones, cuando se convierte en una dinámica. Incluso, pues, está muy usado la dinámica de los campamentos de verano en lo que el hijo, pues, de alguna manera continúa con una agenda ocupada durante el día, el hijo o la hija. Pero, bueno, esto cambia completamente. ¿Qué recomendaciones se dan en términos, por ejemplo, Laura, de negociar o de plantear, y como cito lo que comentabas, con esa firmeza, pero con amabilidad, ¿qué dinámicas o qué ejercicios se pueden hacer para establecer, pues, el balance de las responsabilidades que hay en casa, ¿no? Porque luego tratamos de ser muy dictatoriales, en decir, recoge tu cuarto, si no, no puedes bajar a desayunar. ¿De qué manera también podemos invitar o incentivar esta firmeza en los niños? Bueno, pues, el tema es como muy amplio. Voy a tratar de dar, por lo menos, una herramienta que podrían comenzar a poner en práctica, tomando en cuenta que es importante reconocer que tengo que ser firme y amable, en todo momento, ¿sí? Y que, pues, voy a tener que estarlo practicando. Si yo estoy consciente de que me voy más hacia la orden, entonces voy a buscar de qué forma puedo hacer que esta orden sea un poco más cordial, sin caer en el consentimiento, es decir, sin caer en que todo lo quiera condicionar con premios, ¿no? Bueno, si lo haces, entonces, porque también me tocó ver algunos memes donde había hasta una tiendita de si tú haces esto, te doy papitas, y no, la vida no es así, realmente no es así. Recordemos eso, nosotros tenemos que presentarle a nuestros hijos la vida tal como es, y esta es la vida que les está tocando vivir y que nos está tocando vivir a todos. Exacto. Entonces, basándonos en eso, la disciplina positiva y la psicología adleriana trabaja con algo que se llama enfoque en soluciones. El enfoque en soluciones es cuando tú puedes definir cuál es el problema, ¿no? O sea, ¿qué problema hay aquí? Pues el problema es que hay una falta de organización, el problema es que nos estamos hiriendo verbalmente, ese es el problema, ya tú lo defines. Y después de eso es, ¿qué opciones tenemos si queremos mejorar esto? Primero saber si yo lo quiero cambiar. Si no lo quiero cambiar, pues no va a haber manera en la que haya disposición, y para que haya un cambio, pues se necesita voluntad. Pero cuando hay voluntad, entonces hacemos una serie de listas, como cuando te ponen a decidir, a todos nosotros en algún momento nos han dado el consejo, incluso hasta para estudiar la carrera, ¿no? Haz tu lista de todas las razones por las que deseas esto, o todas las opciones que tienes para resolver esta situación. Correcto. Haces una lluvia de ideas, y con esa lluvia de ideas, tomando en cuenta a todos los que están involucrados, podemos hacer una votación de cuál va a ser la estrategia o la opción que vamos a poner en práctica. Y le ponemos una fecha límite, es decir, si yo estoy diciendo, y estoy tratando el tema del orden, y decimos que cada quien se va a hacer responsable de su propia área, y que cada quien va a organizar su propio cuarto, por ejemplo, decimos, vamos a revisar al final del día qué tal nos fue que cada quien se haga responsable de lo que hace. O sea, yo lavo mi plato, yo lavo mi ropa, yo... ¿Sí? Y al final del día, puede ser que alguien no lo hizo, pero como estoy poniéndole una fecha de caducidad, esta retroalimentación va a permitir que podamos elegir una nueva decisión, una nueva opción, y que al final lo podamos vivir como esta manera de irnos acercando cada vez más a aquello que nos va a permitir a todos en la familia sentirnos en el lugar en el que queremos estar, sentirnos en un hogar. Claro, claro, y que en este sentido es el mismo sentido de limpieza, es decir, no generar una sanción inmediata por sancionar y ser muy reactivos, sino que después de este ejercicio que se hace de manera conjunta a nivel familiar, pues bueno, dar ese sentido estricto de la importancia que tiene, y como bien decías, pues en este mundo es darles a entender a nuestros hijos que así es la realidad, ¿no? que no está basada en premio y castigo. Ahora, en ese sentido tú has identificado como especialista la cuestión de quiénes pudieran ser o quiénes hayan mostrado más resiliencia a la conveniencia familiar, porque lo digo en que casos que cuentan o conozco gente que dice yo me jubilé y mejor me regresé a trabajar más allá de la necesidad económica, pues porque no me hallo en mi casa, ¿no? ahora en un contexto de pandemia ¿hay quiénes quizá los hombres o las mujeres pudieran ser más resilientes en la convivencia familiar? Fíjate que tampoco creo que sea un tema de género. Ajá. Más bien tiene que ver con un tema de cómo podemos ir ampliando el sentirnos capaces y y reconociendo la importancia de contribuir en cualquier espacio. Claro. No, no como nuestra nuestra sociedad es mucho de crear este calificativos, ¿no? De esto es bueno, esto es malo, esto es mejor, esto es peor. Así es. Este esto te conviene más que aquello, o sea, generalmente hacemos esto y de pronto pensamos que el aspecto social, o sea, el ser vistos hacia un grupo más grande que el de la familia te trae como mayores beneficios empezando porque eres reconocido, pero dentro de la casa cada uno de nosotros estamos cumpliendo con una función muy importante que es donde verdaderamente se están gestando a las personas, ¿sí? Literalmente, o sea, desde la parte física, o sea, que ahí es donde nosotros vamos formando nuestra familia y les vamos nutriendo de todo lo que les hace sentir y hacer, les hace sentir sanos y vivos, ¿sí? Y no menospreciándolo. Yo puedo contribuir, o sea, un papá puede contribuir a la paz de su familia escuchando a la esposa, ¿sí? Siendo ese amigo que seguramente es el amigo que ha enamorado a su mujer, ¿sí? Y recordando esta parte. También puede contribuir desde aprender nuevas habilidades en casa, como cómo contribuir al orden y a la limpieza o cómo contribuir a la buena nutrición en casa. ¿Cómo cómo puedo yo hacer que mis hijos y mi esposa se sientan felices de estar en esta convivencia? Y los niños también, los niños también van van captando que su forma de pertenecer, su forma de saberse importantes y necesarios es cuando también dan de ellos mismos a los demás. Ya. Y para esto es fundamental que nosotros recuperemos la importancia de los buenos modales, esos que no deben de perderse, como el pedir las cosas por favor y el agradecer. Pedir es una de las estrategias más rápidas en las que nosotros podemos hacer conscientes nuestra humanidad. Yo soy humana y soy humilde cuando reconozco que tu ayuda también me afavorece, ¿sí? Que necesito de ti, que ahorita lo que estamos haciendo tú y yo en el que tú me permites compartir en tu espacio, con tu comunidad, con la gente que tú se escuchas, pues que con eso voy también dando a conocer mi trabajo, pero al mismo tiempo vamos generando que la sociedad comienza a tener una posibilidad distinta, una opción más. Exacto. Y que desde ahí nosotros vamos construyendo. Nosotros somos quienes como adultos siendo los padres vamos dándole a la oportunidad a nuestros hijos que puedan observar a la vida y a la gente que está a su alrededor como amigos o como enemigos, ¿sí? Exacto. Y sí, en ese sentido es tener esa valoración y siempre regresar a las bases del agradecimiento y del pedir las cosas. Acompáñame en el último segmento mi querida Laura, estamos platicando con Laura Medina Carrillo, interesantísimo el tema de la crianza en los tiempos de COVID, vámonos con esta rola de Judy Collings con Both Sides Now. Volvemos. Estamos de regreso en Composite Radio entrando a la recta final y quiero mandar un gran saludo a Alan López que nos está viendo a través del Facebook y a José Luis de Alba Sosa, un fuerte abrazo también a la señora Leonor Sosa Zapata que nos está escuchando por ahí, un gran abrazo para todos, provechito y bueno, a los que ya comieron pues qué bueno a seguirle empujando nuestras actividades, pues todo se está reanudando, pero bueno, pues no ha terminado esto así que por favor sume, sume precauciones en todo momento. Yo le quiero recordar nada más que ya está por cerrar en un par de días la convocatoria de becas de posgrado con ACID Regional Centro 2020 es para estudios de posgrado en el extranjero, cierra ya este 10 de julio de este año y bueno, también le quiero recordar cierra también este día 10 la convocatoria de estancias postdoctorales por México dirigida a mexicanos o extranjeros con grado de doctor o especialistas con equivalencia en doctorado en el área de ciencias médicas de la salud para obtener una beca de consolidación para realizar una estancia postdoctoral académica o de incidencia en México ya lo sabe por último le recuerdo que está abierta la convocatoria cierra hasta el 31 de julio de becas con ACID para estudios de doctorado en el extranjero esta está dirigida para aquellos que deseen realizar o estén realizando estudios de doctorado de tiempo completo en el extranjero en alguna de las áreas estratégicas de esta convocatoria donde puede encontrar usted todas las convocatorias que están vigentes a través del facebook del coposite en la sección de eventos y si no vaya directamente a nuestra página web ya lo sabe clp.gov.mx y ahí puede encontrar toda la información y bueno estamos platicando con Laura Medina ella es fundadora de Vive Disciplina Positiva psicóloga especialista en temas de la familia y hoy estamos hablando precisamente de la crianza en tiempos de COVID y bueno Laura de platicar de todas estas cuestiones también había quien me preguntaba de qué manera de qué manera intervenir como papás cuando ya hay una situación de conflicto entre hermanos que bueno pues hay quienes tienen la fortuna quizá de tener su propio cuarto otros que viven pues en el mismo cuarto y pues no te metes a mi zona ¿cómo como padres debemos intervenir dado que pues obviamente no podemos estar en el plano de que pues hijos chiquitos nada de que vete un rato a dar una vuelta porque también no se puede salir ¿cómo debemos intervenir en casos así? Pues primero que nada comunicando cuáles son las reglas de convivencia que esperamos o el comportamiento esperado es importante también saber que los pleitos o las las dificultades que van a tener los niños en formación conforme ellos van creciendo son completamente naturales es decir no conozco a alguien que haya tenido un hermano que diga yo jamás me peleé con mi hermano y si es el caso es porque se llevaban una diferencia de edad bastante amplia como a lo mejor siete años más de diez años pero si tú creciste con un hermano y le llevas a lo mejor cinco años lo más normal y natural es que hubiera diferencias pero volvemos como al punto en el que iniciamos la conversación sobre el tema positivo o negativo de las relaciones de pareja es que comunicarles que efectivamente va a haber momentos en los que no van a estar dispuestos a compartir que habrá momentos en los que incluso se van a caer mal entre ellos pero que lo que nosotros hacemos con esto que sentimos puede en algunas ocasiones hacernos sentir muy mal y en algunas ocasiones no sentirnos tan mal como hay cosas que yo digo que podrían ser como bolitas de algodón y hay otras que pueden ser sentidas para la persona como si le estuviera aventado pedradas ¿sí? Ya, ofensivas O si le estuviera clavando espinas Claro, claro y sí que en este sentido es fundamental como planteas pues seguir cantando recordar recordar las reglas del juego en casa hacerles entender que bueno es un contexto real y que no todo va a estar condicionado o que en las cosas no van a estar condicionadas a cuestiones de premios si haces tal o cual cosa y que bueno también creo que se acentúa no sé si hay alguna cuestión también que debamos de tomar en cuenta como papás sobre todo para aquellos hijos que están pues en la adolescencia aquellos hijos que están pasando por este proceso que de forma natural pues bueno existen cambios existen reacciones los hijos se vuelven de alguna manera más reactivos que todos pasamos finalmente por esas etapas y que también de alguna manera se agudiza la cuestión de no despegarse del aparato celular ¿hay alguna recomendación específica para tratar a los jóvenes en esta etapa durante la cuarentena? pues buscar que nos miren que nos vean la cara es muy importante que si probablemente en esta situación me he dado cuenta que tengo un adolescente que está resentido que se siente enojado que nada le parece bien que no es optimista vaya si nosotros estamos observando eso no es nada más por el COVID o sea hay algo que me está tratando de comunicar y tratando de hacerme ver y el primero en darse cuenta es el primero que tiene la responsabilidad de hacer algo diferente así que en ese caso yo me tengo que acercar al adolescente y decirle sabes que ahora que hemos pasado más tiempo juntos me doy cuenta de que estás molesto y no sé si la molestia tiene que ver conmigo o tenga que ver con alguna otra situación si quieres platicarlo aquí estoy si lo quieres hacer ahora o lo quieres hacer más tarde voy a estar disponible para ti algo más o menos así un diálogo que pueda transmitir esto la disponibilidad que tengo y sobre todo la apertura que tengo para no juzgarte porque muchas veces los adolescentes no se acercan porque tienen temor a ser juzgados a decir que son tontas sus ideas o que son absurdas sus ideas y recordemos que finalmente todos tenemos la posibilidad de sentirnos como queramos y de pensar como queramos eso es algo que nadie nos puede robar así es así es totalmente de acuerdo y bueno yo nada más quiero recordarle a todos que estamos platicando con la psicóloga Laura Carrillo ella es fundadora de Vive Disciplina Positiva y bueno Laura también por ahí importante recordar a nuestro auditorio este que pueden encontrar en Vive Disciplina Positiva y como te podemos contactar que podemos encontrar contigo mira en mi página de Facebook yo comparto los digamos cursos que estoy dando ahora online o en ocasiones cuando ya se quite todo esto que regresemos nuevamente a la parte presencial así es trabajo con familias trabajo en escuelas trabajo también con organizaciones y principalmente lo que yo trato de comunicar y de compartir es un liderazgo horizontal que pienso que como sociedad es algo relativamente nuevo que muchos de nosotros estamos conscientes de la importancia cuando tenemos un trabajo por ejemplo de trabajar en relaciones horizontales porque entendemos la importancia de estos trabajos multidisciplinarios a veces trabajamos con diferentes áreas y tenemos que sentir que estamos entre iguales pero no tenemos la experiencia porque la sociedad que nos ha tocado vivir a nosotros se vive de manera vertical donde uno es el jefe y el otro es el empleado donde hay alguien que es el director pero los demás son los empleados entonces en esa organización pareciera que quien está por debajo es el que tiene menor posibilidad de compartir y aquí se trata de que podamos entender que cada uno de nosotros va sumando talentos y eso lo vamos practicando así que hoy en día pues el COVID uno de los regalos que me ha dejado es que he podido llegar a más personas a personas que están fuera de mi digamos que de mi geografía cercana y entonces estoy dando los cursos online y también escribo artículos algunos ya están viejitos y los estoy reposteando donde doy algunas pautas o algunas opciones o algunas reflexiones que nos pueden ayudar a nosotros como a ir integrando más opciones y más posibilidades de las que ya tenemos para que empecemos a probar y entonces en estas nuevas opciones podamos nosotros decidir lo que nos hace cada vez más felices o lo que nos va acercando más hacia esa idea que nosotros tenemos de cómo sentirnos bien con nosotros mismos no te puedo decir de felicidad porque es un concepto bastante amplio pero por lo menos sí de mayor conciencia y de estar de estar de alguna manera en armonía de convivencia entre todos los que nos rodean así es y de ahí comparto pues herramientas y tenemos foros también junto con otras compañeras en hijos y sus letras chiquitas ok donde compartimos información que tiene que ver con la familia con los hijos ya que es importantísimo porque luego estamos más preocupados en saber cómo utilizamos la herramienta para el home office que digo sí es importante pero se nos olvida esa parte de administrar de cómo y tú lo decías de gestionar personas porque luego el home office nos lleva a horarios a deshorarios y terminamos pues olvidando también precisamente esa convivencia yo quiero recordar es Facebook en la página de Facebook vive disciplina positiva sí verdad Laura y en hijos y sus letras chiquitas también en Instagram y bueno el WhatsApp a dónde te podemos escribir al 844-120-5425 perfectísimo yo se los repito 844-120-5425 mi querida Laura Carrillo yo te quiero agradecer todo lo que nos compartiste el día de hoy pues mantendremos la comunicación a través de Composite Radio muchísimas gracias Edgar y encantada de estar aquí contigo y con toda tu audiencia muchísimas gracias y yo le recuerdo a usted que el Composite seguimos trabajando diariamente para atenderle de forma electrónica o telefónica siga nuestras redes sociales gracias a la fundación Nicola Tesla la AC en los controles gracias Robert Alonso gracias a Raquel Pérez saludo a todo el gran equipo del Composite y a todos los miembros de la red de divulgación y antes de cerrar con más música y hablando precisamente de crianza de temas de algo que nos crió a varias generaciones de una película muy conocida por todos como fue la saga precisamente de Toy Story una rola para grandes y para chicos a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera directora general del Composite yo soy Edgar Jiménez y esto es The Ballad of the Lonesome Cowboy hasta la próxima La 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 Gracias.